... Derivada de funciones logarítmicas La derivada del logaritmo de xe U1, primero exponencial La exponencia logarítmica Exponencial La derivada de a elevado a xe a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Por ejemplo, la derivada de 2 elevado a x sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Si es compuesta, la derivada es lo mismo por el logaritmo neperiano de 2 por la derivada de s. 2x menos 3. Lo mismo que estoy poniendo siempre. La derivada de elevado a x es elevado a x. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. Lo mismo es lo mismo. La derivada de elevado a x cuadrado menos 3x más 5 es elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Y... Se te pare ya, ¿no? Me queda la logarítmica. Vamos a ver. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x sería 1 partido x por el logaritmo neperiano de 2. Derivada del logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3x más 5. Sería 1 partido el chorizo por el logaritmo neperiano de 2 y arriba por la derivada del chorizo. Y ya para terminar, derivada del logaritmo neperiano, que el logaritmo en base es 1 partido x. Y la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5 sería 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3. Y ya para terminar, derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5. Y ya para terminar, derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5.